Cuando la vida choca con la ley a veces genera dilemas que son irresolubles. Tiene algo interesante que es una trama larga, subterránea, que prácticamente acapara todas las temporadas, que late por debajo y luego en cada temporada hay un caso concreto, que finalmente suele ramificarse hacia ese caso general sobre la corrupción policial en los más altos mandos. Y a mí personalmente lo que me enganchó de ella y la gente con la que trato también lo hemos hablado bastante, es ese dilema que plantea continuamente sobre la ética y sobre la moral. Estamos hablando de tipos con una altura moral y ética sobresaliente, casi inhumana, una unidad de élite de anticorrupción dentro de un cuerpo de policía ya suficientemente vigilado. Por un lado plantea así quién vigila los que vigilan y por el otro, dentro de ese alto concepto de la ley, del reglamento interno, de todo lo que tiene que estar bien y todo lo que tiene que estar mal, de vez en cuando se introduce el factor humano, el momento en el que tienes que tomar una decisión, si estar de acuerdo con la ley o si estar de acuerdo con lo que te está pidiendo el corazón porque sabes que sería una injusticia aplicarle la ley a una cierta persona. Esto ocurre además en todos nuestros ámbitos de la vida. Yo como autor creo que Miss Marte es una novela diferente, es una novela más novela, es una novela con más historia, que da dos saltos adelante, pero por mi propia evolución, porque ya tengo experiencia, etc. Y es cierto también que a los fans, porque voy a decir fans, no voy a decir lectores, de Mala Herba, que serán pocos, pero es una novela que les ha llegado mucho, que no quieren ni oír hablar de que Miss Marte sea mejor que Mala Herba, cosa que me parece muy bien porque a las dos las quiero un montón.